Música Hola para todos, un gran día, fe sin fronteras, una fe que trasciende más allá de nuestros límites. Hoy estoy en una tienda de recuerdos, estoy en un lugar donde hay muchos objetos que nos recuerdan el pasado y vemos muchas cosas que ya no existen y que pasaron y que podemos ver como las cosas se acaban y se van pero que los que permanecemos en Dios permanecemos para siempre. Así que yo le doy gracias a Dios por este día porque al ver todos estos recuerdos y todas estas cosas podemos entender una cosa, que Dios es grande y poderoso y que nos ha llamado para la vida eterna. Vemos superhéroes y ya no están los superhéroes, pero quiero que sepas que hay un superhéroe mayor que es Jesús de Nazaret, que permanece con nosotros, que está con nosotros y que Él nunca nos ha dejado ni nos dejará. Épocas antiguas, épocas que pasaron, pero podemos ver que la gracia y el favor de Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. La palabra de Señor dice en 1 Juan 2, 17 El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, todas las cosas van a pasar, como usted lo puede ver en esta tienda. Ya no hay personajes que existieron, ya no están, esperemos que estén en la vida eterna, pero solamente el camino que nos puede mostrar la vida eterna es Jesús. Así que yo te quiero invitar para que tú disfrutes lo que Dios te ha regalado, el poder estar en el mundo. Y mismo Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de Él. Poder disfrutar de las cosas maravillosas que Él nos ha dado, pero hacer la voluntad del Padre es lo más importante que tenemos que aprender a hacer para que podamos alcanzar y traspasar esas fronteras y permitir que Dios siga actuando en nuestra vida. Le doy gracias a Dios por este día donde quiera que estés y declaro la presencia soberana del Espíritu Santo sobre ti. Declaro que la unción del Espíritu Santo está sobre ti y que el Señor Dios Todopoderoso te ciña de poder para hacer su voluntad perfecta y agradable y que podamos permanecer por siempre y para siempre, que todo pasa y nada queda, pero que la palabra de Dios permanece para siempre y que Él es la verdad que nos sostiene en este mundo. Así que sostente de su mano derecha porque Él es tu guiador, Él es tu hacedor, Él es tu Señor y pon tu confianza en el Dios de los ejércitos, el Dios grande, poderoso y maravilloso que hace las cosas grandiosas y que aumenta tu fe y mi fe por medio del Espíritu Santo de Dios. Un abrazo grande. Gracias.